Soy Joel y Randy Esto es el Rast 2005 Vegas En una esquina moderando te veo Cuando te lo suelto y sin miedo yo Te miro porque te quiero hoy Y sin miedo voy Y sigo a caminar detrás de ti voy Yo sé que me atrevo porque es que así soy Te veo solita bailando hoy Y sin miedo Síguelo bailando solita Mami tú me me chequeando tu todita Síguelo mami Sigue bailando solita Yo les llevo ahí p'encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo mami Sigue bailando solita Yo les llevo ahí p'encima Síguelo mami Síguelo mami Síguelo mami Sigue baila La 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 En una esquina moderando te veo Cuando te lo suelto y sin miedo yo Te miro porque te quiero hoy Te miro porque te quiero hoy Y sin miedo Mami sigue bailando solita Yo les llevo ahí p'encima Porque me siento que lo suelto y sin miedo yo Oye Seguro tú lo sabes que yo te pillo Yo Y que lo suelto y sin miedo yo Tu miro porque te quiero hoy Y sin miedo voy No sé cuánto mierda detrás de ti voy No sé que me atrevo porque es que así soy Me veo solita bailando Y si no me veo Síguelo bailando solita Mami tú me ves chequeándote todita Síguelo mami Sigue bailando solita Yo les llevo ahí p'encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo mami Sigue bailando solita Yo les llevo ahí p'encima Noel y Randy Rando Vega Rando Vega Noel y Randy Durán, Durán, Durán Chancho Records Chosen Beauty Boy Wanda No se ve nada Si no te ve nada Ida Expert Mid Sound Sigue 함 Sigue Sigue Gracias por ver el video.